Pero hubo personajes que estuvieron contigo muchos años, y no conozco el tema a fondo, pero sí lo llegué a saber, como Jesús López Mateos, Pedro Reyes, Lino Lara Liceas, que tengo entendido que son los que lucharon contigo en un principio, y después hubo un intento como de hacerte a un lado o algo así, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? De verdad yo lo ignoro, pero sí me llamó mucho la atención, lo llegué a ver en los medios y todo. No creo que haya sido así. Lino Lara Liceas fue el líder juvenil, en su momento estuvo dentro de un sindicato que lideraba a nivel nacional Pedro Aces, y hoy creo que se llama CATEMA, es organización a nivel nacional. Estuvo con nosotros, aspiró a una diputación, desgraciadamente, como tú bien dices, fue la primera vez que perdimos. Pero lo defendiste a capa y espada. Pero le metimos todas las ganas para poderlo defender, pero además tenía un excelente suplente. El hijo de don Jesús Martínez Ros, Alberto Martínez Márquez, entonces le trabajamos, o sea, no solo nosotros, sino también don Chucho y Alberto, se bajaron como los buenos para... Pero pues desgraciadamente no era el tiempo y los resultados democráticos, ahí está. Por Chucho López sigue trabajando con nosotros y Pedro Reyes Pérez decidió por sí mismo retirarse a la vida política 100%, a un lado la vida sindical. La verdad es que... Hubo un conato entonces, pero no... No, 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 no al grado de una ruptura, no, nunca, nunca, hasta ahorita nunca ha habido una ruptura dentro de la CTM en el cual se haya buscado la dirigencia de la CTM a nivel estatal, ¿no? Es más, ni siquiera a la CTM a nivel gastrohotelera, que no considero que sea malo, ¿no? Al contrario, pues, o sea, una vida... En una organización tan democrática y tan real como es la CTM, la disidencia debería existir, pero en este caso, hasta ahorita, no ha habido el porqué.